Quisiera honrar la memoria de Doña Justina Oviedo, dando testimonio de una experiencia de la que guardo un recuerdo especial, y que de alguna manera marcó mi vida profesional y me hizo entender qué es la diferencia cultural de manera íntima, casi como una revelación. Y en el acto en que asumía esta diferencia, me daba cuenta de cómo podía al mismo tiempo sentir intimidad con las personas que reconocía como diferentes, y compartir momentos de una intensidad fuera de lo común. Esto ocurrió frente al mar, con las hijas y nietas de Doña Justina, un atardecer del 2005 en San Mateo del Mar. Desde hace muchos años he tenido la suerte de recorrer muchos pueblos de México, por cuentas de diversas instituciones y organizaciones, compartiendo experiencias con tejedoras y artesanos, trabajando en el desarrollo de nuevos productos, enfocado básicamente, y en lo personal, en lo que me interesa, al rescate de materiales, o técnicas, o motivos iconográficos tradicionales. En esta ocasión, me tocó conocer a Doña Justina, y trabajar con las tejedoras de la cooperativa Mondilsap. No sé si todavía estén reunidas con este nombre, pero en ese entonces así se llamaba la cooperativa. El pueblo me encantaba, me daba la idea de un dragón dormido bajo el sol deslumbrante, aparentemente calmo, pero a punto de despertar cuando menos te lo esperas. El océano está muy cerca, y el llamado del mar era demasiado fuerte para resistirle, para mí. Pero las mujeres me decían que era peligroso, que no tenía que ir, que había muchos borrachos en el camino. La vida del pueblo más bien giraba alrededor de la laguna, donde los hombres iban a pescar, y rara vez iban al mar para capturar a las jaibas y hacer un caldo delicioso. Así que no me dejaban ir al mar, hasta que las convencí a que me llevaran el último día de mi estancia, justo unas horas antes de treparme a una de estas camionetas de redilas a Salina Cruz, y de ahí a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde en ese entonces vivía. Después de una larga caminata a través de dunas y palmeras, finalmente llegamos a la costa. Nos sentamos a ver el atardecer, y no sé por qué, tal vez inspirada por la emoción que siempre despierta el mirar la vasta extensión del mar, empezamos a hablar de la creación del mundo, del universo y de la religión. El diálogo fue bastante surrealista. Por una parte, yo sostenía el punto de vista ateo y racionalista, afirmando que precisamente del mar venía la vida y todo lo demás, y por otro lado, Cristina, la mayor de las hijas de Justina, trataba de convencerme de que claro que no, que Dios había creado todo. La discusión duró bastante, el sol ya se estaba poniendo, y entonces Cristina y sus hermanas decidieron que querían hacerme una bendición o una ceremonia. No recuerdo bien cómo fue, creo que todas nos tomamos de la mano y algo ellas rezaron. Lo que sí creo es que pensaron que tal vez necesitaba de alguna protección para que el diablo no me arrastrara en el camino de regreso. Lo que sí recuerdo es la sensación de profunda espiritualidad que finalmente nos reconcilió a todas y este momento fue realmente especial y único. Pues, ¿qué quiero decir con este relato? Aquí el pensamiento de un gran estudioso, Zvetan Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, me viene en ayuda para explicarlo. Todorov es uno de los más importantes semiólogos vivientes. En su libro nos habla de la relación con el otro, analizando los acontecimientos históricos durante la conquista de México. Las reflexiones que les propongo aquí nos ayudan, creo, a comprender qué ocurre en el momento en que dos mundos se encuentran y nos toca interactuar con alguien que proviene de un contexto desconocido, el problema del otro. Me parece pertinente analizar este aspecto y relacionarlo con la problemática de la comunicación y el intercambio de relaciones entre artesano y diseñador o artesana, diseñadora o cualquiera de las dos combinaciones, que por lo general se da entre actores provenientes de sistemas culturales distintos. Pues aquí es muy esquemático, la verdad sí les recomiendo la lectura de este texto porque además es muy ameno y bueno, en lo personal sí me ayudó a comprender un poco qué es lo que pasa en este momento en que dos mundos, él obviamente habla de la conquista, pero lo podemos asumir para esta problemática del encuentro entre dos sistemas culturales diversos. Entonces, Todorov nos dice que hay por lo menos tres ejes alrededor de los cuales gira la problemática de la alteridad. En primer lugar, hay un juicio de valor, el otro es bueno o malo, me gusta o no me gusta, parte de reconocer una diferencia, pero esta diferencia inmediatamente se traduce en términos de superioridad, se niega la existencia de un ser humano realmente otro, el cual no puede ser concebido de otro modo que alguien de grado inferior o imperfecto de que nosotros somos. Luego hay, en segundo lugar, la acción de acercamiento o alejamiento hacia el otro y se da básicamente en dos, pero también hay una tercera modalidad, llamémosla así, puede ser el movimiento hacia el otro, o sea, abrazo los valores del otro y me identifico con él, o al revés, asimilo el otro a mí y le impongo mi imagen. También, esa creo que fue la política indigenista en México hasta más o menos los años 80, o sea, hacer del indígena un mexicano. También se da otra modalidad que puede ser la neutralidad, la indiferencia. Ambos estos planos parten de una posición egocéntrica. El egocentrismo, la identificación de los valores propios con los valores en general, del yo con el universo, sobre la convicción que el mundo es uno. Sin embargo, en lugar de tomar, conquistar y destruir, o al revés, de asimilar, hay otra manera, nos sugiere todo, y creo que la hago mía, que es el comprender, que es el conocer. Obviamente aquí ya estamos en un plano epistemológico y hay una infinita gradación entre estados cognitivos mínimos y estados cognitivos más elevados. O sea, hay grados de conocimiento, obviamente. Pero entonces, el hecho de conocer, el hecho de poder interpretar los signos del otro, nos da la pauta para poder comunicar. Entonces, sí es posible establecer un criterio ético en base al cual expresar una opinión basada en influencias propuestas y no impuestas. Una cosa no es impuesta cuando existe la posibilidad de escoger otra y de saberlo. Y, por ejemplo, una influencia impuesta, digo, obviamente puede ser la violencia, pero también puede ser más subliminal como los medios masivos de comunicación, por decir algo. Y aquí también, bueno, luego regresaré un poco al tema del diseñador y artesanos. También aquí siento que deberíamos de reflexionar mucho como diseñadores, en cuanto a nuestras influencias impuestas o propuestas. Entonces, bueno, esta posición se puede inscribir, les digo otra vez muy esquemáticamente, en un contexto de perspectivismo, en el cual cada uno es puesto en relación con sus propios valores, en lugar de ser juzgado acorde a un ideal único. Ahora, también es importante destacar que esos tres planos, a pesar de tener relaciones e influencias, pues no son… uno no implica el otro. Se puede conocer, en el caso de todos, nos da el ejemplo de Cortés, que había llegado a un grado de conocimiento muy elevado de su oponente, por decirlo así, pero obviamente no los amaba tanto que los exterminó a la población indígena. Y al revés, por ejemplo, en la posición de amar, de un acercamiento a los valores del otro, tampoco es suficiente, y ahí nos da el ejemplo, por ejemplo, de Fray Bartolomé, de las casas, el cual evidentemente llegó a un grado de… o sea, llegó a amar a los indígenas de ese entonces, pero no los conocía realmente, no lograba comprenderlos. Bueno, tomando esto como, digamos, como punto de partida, bueno, yo diría que para un diseñador que se aproxima a trabajar con artesanos en comunidades indígenas, significa por lo menos estar consciente de que los artefactos reúnen en sí una componente cultural, que no sólo no hay que olvidar, sino que hay que poner en el centro del discurso. Si no hay conciencia por parte de los artesanos y de los consumidores de esta componente cultural, el artefacto se reduce a un objeto mercantil. Lo único que importará será la ganancia que pueda generar su venta, sin importar ni la ética de producción, ni el respeto por sus creadores o la cultura originaria. Los artesanos mismos no sabrán el valor de sus creaciones, pues aprenderán que el valor se lo da el diseñador y el mercado externo que juzgará los artefactos según los parámetros de su rentabilidad. Y esto es aquí, como en China, acabo de estar en el sur de China y tuve la oportunidad de trabajar con artesanas de la minoría SMIAO en lugares todavía remotos y todavía no integrados al circuito comercial de manera sustancial. No les escondo que miraba con algo de preocupación el escenario próximo futuro de estos lugares y de su gente, que apenas está asomando al escenario con esperanzas y sueños de poder obtener mayores ingresos a través de sus textiles. ¿Qué pasará cuando en nuestro mundo globalizado y voraz cada rincón del planeta haya sido explorado y explotado por un sistema de consumismo salvaje? Tenemos que ser conscientes de que la respuesta está en nuestras manos y en la manera en que concebimos nuestro trabajo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos